I'm afraid I ain't my sight of sight, wanna see us alive, where are you now? Con este miércoles por la mañana, con este frío y lluvia, y pues cuídense mucho pechochas y pechochos de YouTube y dime Facebook por ahí. Cuídense mucho y les deseo un excelente día hermoso y maravilloso, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. Yo voy a hacerme mi desayuno y pues a estar en la sala con mi cobija calientita, porque pues no hay de otra pechochas, está ahorita muy frío y lloviendo, pues ahorita no se antoja hacer nada, nada. Así que cuídense mucho, bendiciones, bye.